Pasamos por todas las inclemencias climáticas, sol, frío, granizo, viento, pero bien, bien, lindo, la gente se vino igual, no arrugó. Bueno, lo que vemos también que se animaron muchos a tener su vuelo de bautismo. Sí, 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 yo particularmente hice algún vuelo y te decía gente que era la primera vez que volaba, pese a que no fue el día más lindo, pero se bajaban todos contentos, así que sí, buena afluencia de vuelos. Bueno, una linda movida que se ha generado y vemos mucha familia que creo que es el objetivo también de esta barrileteada. Sí, la barrileteada une, une a la familia, el barrilete es algo ya muy antiguo, pero que une a los papás, a los hijos, y bueno, hoy que es el Día del Niño es el complemento ideal. Sí, ahí, mirá, contamos más o menos unos 17, 18 barriletes, yo conté, debe haber capaz más, pero bien, bien, bien. Bueno, lo que vemos también es una buena, y el compromiso, una buena participación y compromiso por parte de la Armada Argentina, que siempre está presente cada vez que se la convoca. Sí, este año se pasaron realmente, porque bueno, está presente el Museo Aeronaval, las aeronaves, dos helicópteros, la verdad que bárbaro, espectacular, sí, un saludo y un agradecimiento por este medio a esta gente, que la verdad que de primera, nos vistieron mucho el evento. Bueno, Matías, me imagino que contento también, nos digo por la respuesta. Bueno, buenas tardes, sí, la verdad que sí, muy contento. Como decía Néstor, la verdad que la gente de la Armada, hablando con Franco Pirrota, quien es el director del Museo Aeronaval, ya se siente como de la familia, es el tercer año que concurren, así que bueno, agradecido a ellos, que es otra linda vista para la gente, y contento, porque más allá de, como vos decías, del clima, la gente se arrimó a volar, hicieron varios vuelos de bautismo, y a disfrutar de la jornada, muchos barriletes, había 28 barriletes anotados en criptos, y había mucha gente que vino, no a participar, pero sí también a remontar barrilete, así, bastante familiar, así que bien agradecido, la verdad, muy contento. Hablando de la gente de la Armada, recién me decían que para ellos es una gran oportunidad cuando se los invita para poder mostrar toda la actividad que hacen, ¿no, Diego? No solamente es la alegría de ustedes que convocan y ellos vienen, sino que también esto de que las puertas están abiertas en la Armada, justamente para los vecinos. Sí, exactamente, yo cuando lo llamé, más o menos a mediados de mayo, para confirmarle, lo primero que me dijo era que iba a hacer todo lo posible para poder estar, sí, a ellos les encanta salir y demostrar, porque si no, viste, es un trabajo medio, parece aislado para ellos, no se ve mucho, así que contento ellos también y les encanta venir. Así que estaba observando en la trastienda del evento cómo se está moviendo toda la familia de ustedes, lo que es la gente que está en el aeroclub, está toda la familia completa para tratar de dar una mano, ¿no? Sí, sí, la verdad que somos todos, yo en particular, a mi señora, mi nena, Néstor Taer, la nena, también todos, todos colaborando, acá se viene a apoyar siempre. Bueno, y vemos a los bomberos, bueno, la gente del hospital, en definitiva creo que todos entienden el mensaje, no más allá de la seguridad que se tiene que brindar al espectáculo, que es esto del compromiso de venir a apoyar. Sí, exactamente, agradecer también a bomberos, al hospital municipal, que se hicieron presentes como todos los años para cubrir cualquier eventualidad, así que muy agradecidos a ellos también. Matías, difícil para, bueno, hablamos con Eduardo, ¿no? Digo, para elegir a los ganadores. Vos sabés que había ocho barriletes que competían fuerte, estaban muy, muy ahí en altura, en permanencia, y bueno, el que batió el récord, no sé si lo filmaron, el barco volador, no sé si lo vieron, véanlo, el más original es muy bueno. Bueno, me imagino que este tipo de actividad, o sea, lleva, bueno, alrededor de 18 años, algo así nos decía Eduardo Bruni, pero tiene garantía de continuidad, ¿no? Sí, por supuesto, yo particularmente desde el 2013 que estoy acá, y participo con ellos de crear este evento, y la idea es seguir, porque la verdad que es una costumbre ya familiar, la gente como que ya sabe que el Día del Niño se viene a pasarlo acá en agosto, así que, nada, contento, y vamos a ver, siempre tratando de mejorar, para el año que viene vamos a ver qué podemos sumar para darle mayor trascendencia.